He intentado todo el tiempo alejarme Pero no he podido amor estar sin ti Este sentimiento así quiere matarme Yo te necesito amor para ser feliz ¿Cómo olvidarte? Intentado semanas y días para superarte Pero te engañarías y digo que yo no te amo igual que antes Yo no sé cómo olvidarte Yo no sé cómo olvidarte Ay, yo no sé cómo olvidarte mi amor Me paso todas las noches pensando Que si tú no vuelves, que si tú no vuelves Y te digo vuelve por favor Es que yo no soy el mismo cuando tú no estás aquí Es que te necesito para ser feliz ¿Cómo olvidarte? Intentado semanas y días para superarte Pero te engañarías y digo que yo no te amo igual que antes Yo no sé cómo olvidarte Yo no sé cómo olvidarte He intentado todo el tiempo alejarme Pero no he podido amor estar sin ti Este sentimiento así quiere matarme Yo te necesito amor para ser feliz ¿Cómo olvidarte? Yo no sé cómo olvidarte E intentado semanas y días para superarte Pero te engañarías y digo que yo no te amo igual que antes Yo no sé cómo olvidarte Yo no sé cómo olvidarte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video